¡Suscríbete al canal! ¿Y si los humanos les hicieran compañía? ¡Cebolla! La aventura tiene un nuevo nombre. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. ¿Asesino? ¿Apestoso? ¿Maníaco? ¡Spike! El viaje de Arlo, de Disney Pixar, 27 de noviembre en cines. Tus brats son estudiantes del mundo. Ropa y accesorios a la maleta. ¡Nos vamos de viaje! Chloe estudia en China. ¡Qué botas más fashion! Jade ha ido a Rusia. ¡Hala! ¡Mira sus joyas secretas! Jasmine está en Brasil con sus gafas y conjuntos supercool. ¡Qué pelazo! Sasa estudia en Reino Unido. Looks totales de cada país con Bratz Stadia Brow. It's good to be a Bratz. Con mi Nerd Rebell Arrow Revolution, podré lanzar seis flechas a toda velocidad y llegar aún más lejos. ¡Somos Nerd Rebell! ¡Nueva Nerd Rebell Arrow Revolution! ¡Empieza a jugar! Hola, soy Sufía Carson de Los Descendientes. ¡Total! Celebra los espeluznantes 13 días de Halloween Book y no te pierdas un nuevo pase de la película Los Descendientes. No digas. Solo aquí, en Disney Channel. Si necesitas resolver un caso... El señor Montavarius quiere que resuelvan un misterio. Por fantasmal que sea, son víctimas de algún hechizo. Busca detectives valientes. ¡Montro! Que sepan seguir bien las pistas. ¡Lamburguesas! Un equipo infalible. Hemos venido a resolver un misterio. Cuenta con Scooby-Doo y sus amigos. ¡Cooby-Doo-Boo! ¡Scooby-Doo! Estreno mañana a las 9 y 20 como parte de 13 días de Halloween en Disney Channel. De la Isla de los Perdidos al Reino de Auradon. Ahora podrás verla cuando quieras. Debe de ser magia. Estas que lo tiras. ¡Total! Los Descendientes. Ya disponible en DVD. ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, descubre cuatro libros llenos de aventuras en tu Happy Meal. ¡Toma frutas y verduras cada día! Ya puedes vivir a tope el mundo de la película Los Descendientes de Disney con los nuevos libros, la revista y la app interactiva para tu móvil y tablet. Además, en Disney Store encontrarás producto exclusivo y desde el 21 de octubre el DVD de los Descendientes de Disney a la venta. Llega la nueva peli de Barbie, Campamento de Princesas. Ellas cantan de verdad. Contigo siempre habrá un nuevo día. De encontrarte en esa canción. ¡Unamos nuestras voces! ¡Princesas y rockeras! Es la película Barbie en el Campamento de Princesas. Y sus princesas rockeras. ¡Mimimita! ¡Patrulla canina todos a una! ¡Envía a tus mascotas al centro de mando! ¡Sube en el ascensor para recibir la misión de Raider! ¡Vígela con el prismático! ¡Oh! ¡Un gatito atrapado! ¡Desliza a tus amigos por el topocán hasta sus vehículos y lánzate a la acción! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Pleyset centro de mando! ¡De Bizzac! ¿Pero qué hacéis? ¡Nos han descubierto! ¡Ballarnos en chocolate! ¡Venga, al cole! ¡Con dinosauros desayunarán seguro! ¡Y ahora con chocolate! ¡Segurísimo! ¡Estilo total! Estudio de pelo y peinados. Pon un mechón de tu pelo en el tubito. ¡Qué fácil! Con avalorios y gomitas. Crea un montón de peinados diferentes. ¡No hay nada igual! Es muy divertido cambiar de look cuando quieras. ¡Podrás hacer mil diseños! Piénsalo, diseñalo, póntelo. ¡Es único! Estudio de pelo y peinados de Bizzac. Una vez cada 900 años... Creía que habías dicho que la leyenda era falsa. Aparece el amigo perfecto. ¡Os presento a Groove! En Blu-ray y DVD, Disney presenta una nueva aventura de la hondonada de las hadas. Campanilla y la leyenda de la bestia. En DVD, Blu-ray y digital. Barbie! ¡Ay! Diseña tu moda con el aerógrafo. Escoge un color y a pintar. Modelos únicos vas a triunfar. Eres toda una diseñadora. Los diseños se borran con jabón. Crea tu nueva colección con Barbie Aerógrafo Diseños Fashion. Van a desahuciarnos del estudio. Luciana ha comprado el edificio. Este es nuestro hogar, no tiene derecho a estar aquí. No tenemos elección. Élite contra Ben Exester. Cualquiera de nosotros puede vencer a cualquiera de ellos. Tenemos que permanecer unidos. Es hora de hacer temblar el suelo. Estoy listo. Vamos allá. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a competir. ¿Qué vamos a hacer? Destruya The Next Step. Que empiece la competición. The Next Step, nueva temporada. Estreno el lunes a las 9 menos 20 en Disney Channel. Colarse en todas las fiestas, pasar inadvertido y, claro, asustar. ¿Sabías que los fantasmas hacen eso? Pero no son capaces de chocar ni esos cinco. ¡Qué descubrimiento tan excelente! Por eso Belkior va a necesitar una socia como Vinny. Sí, y además encantada. Para resolver un misterio que lleva más de 100 años sin solución. ¡Ah, el siglo XXI está loco! Vinny y el Fantasma. De lunes a jueves a las 9 menos 20 de la noche en Disney Channel. Y esta noche... Pronto seréis míos. ...doble nuevo episodio... Tenemos que darles los relojes. Con el final de la temporada y el esperado desenlace de Vinny y el Fantasma. Solo en Disney Channel. Barbie. Caravana superdivertida. Mira lo que tiene. Tobogán y piscina. Una cocina listas para viajar. Crea nuevas y emocionantes aventuras con la autocaravana superdivertida de Barbie. Halloween llega a Tomodachi Live. Fantasmas, demonios, momias, brujas. Vive las historias de terror más locas en Tomodachi Live. Para morirse de miedo. Ahora puedes llevarte uno de estos packs de Nintendo 2DS con el juego por 99 euros en Carrefour. Ok, Pikachu. Vamos allá. Con tu amiibo, ya nunca estarás solo en el campo de batalla. Entrena a tu personaje favorito y conviértelo en tu socio ideal para ganar en Super Smash Bros. Creo que estamos preparados. ¡Toma ya! Juega con tu amigo en New Nintendo 3DS y con el nuevo lector NFC en Nintendo 2DS y en Nintendo 3DS. Peluche Zunzun. Peluche Zunzun. Para coleccionar. Y son de Disney. Peluche Zunzun. Y descubre todos los accesorios Zunzun de Cife. Lo que mola es Cife. Darjan Nadie como tú sabe lo que más te gusta Con Darjan diseñas tu moda Collares, bufandas, gorros, lazos Con Darjan lo haces tú misma Lo que mola es Cife Ahora, mi vida entre chicos Es Disney Channel